...del ingenio humano han servido más cabalmente como el cinematógrafo al ritmo acelerado, inquieto y cambiante de nuestro tiempo. Al mero entretenimiento de la época inicial, ha sucedido ahora un afán de constante superación para poner de relieve las manifestaciones más destacadas y diversas de la vida de un país.